No ganas al intentar en olvidarme Durante un tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los ojos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y entonces traje ese recuerdo mío La culpa es tuya El ruido en lo crecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor como yo te hablé Más yo dudo Yo dudo que tenga tanto amor Y hasta la forma de mi decir Y en esa hora tú vas Vas a acordarte de mí En esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Y en esa hora tú vas a acordarte de mí Tú ves mi sonrisa lo mismo así Todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada hasta intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Acordarte de mí Yo sé que mientras eso estamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada No ganas nada Quiero olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Lo voy a vivir No ganas No ganas No ganas Quiero olvidarme No ganas 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 Gracias.